...en Melbourne. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, buenas tardes para nosotros. Carolina, ¿ya votaste? ¿Estás en proceso? Estoy, mira, estoy a puesta de entrar, porque la verdad es que llegar y votar no hay mucha gente, de hecho no hay nadie esperando. Así es que termino de hablar con ustedes y entro a votar. Ahora, Carolina, lo que tú nos detallas, buenos días, ¿es distinto al escenario que tú viviste en la primera vuelta? ¿Por qué votaste en la primera vuelta? Sí, voté en la primera vuelta, voté en las primarias y la verdad es que hoy es el día que he llegado más temprano, así es que puede ser que haya menos gente porque es muy temprano. Han pasado recién las nueve de la mañana, así es que es muy temprano, yo pienso que es esa la diferencia. Pero a veces he llegado diez, once de la mañana a votar y claro, hay más público. Perfecto. ¿Tú has tenido la posibilidad de compartir con compatriotas allá en Melbourne o en otros lugares de Cisnes? ¿Cómo vivenciaron ellos el tema de poder votar o aquellos que no votaron? ¿Qué proyección tenían respecto a esta segunda vuelta? ¿Crees tú que va a aumentar el número de votantes? Yo creo que va a aumentar, yo creo que va a aumentar el número de votantes. La verdad es que existen grupos acá porque en el sentido de que hay gente que, la gente que lleva menos tiempo acá viviendo es la más interesada en votar. En votar, los más jóvenes. La gente que lleva, claro, los más jóvenes. De hecho, me llamó la atención cuando vino la primera vuelta, la mayoría eran jóvenes. Hay gente que está acá estudiando, momentáneos, está haciendo posgrado, está haciendo zombicado. Esa fue la mayoría del público que yo vi en la primera vuelta. Perfecto. Mucha gente joven. Carolina, ¿cómo andas de tiempo? Porque ya hemos sabido de un caso en Nueva Zelanda de chilenos que llegaron temprano a votar y quedaron de vocal de mesa. Mira, no, aquí está, en la mesa está conformada, no hay problema. Está totalmente conformada. Así es que no. Carolina, ¿tú tuviste, en la primera vuelta, volviste a ver el recuento de votos ahí en el local de votación en Melbourne? No, 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 no. No volví al recuento de votos. Igual me quedo un poquito lejos del caso. Sí, pero lo seguí totalmente por las páginas de Facebook. Existe una página acá en Chilenos en Melbourne. Ya. Y en esa página van subiendo las fotos del conteo de votos y se puede seguir sin directo. Pero hubo el ánimo con el que los chilenos que tú puedas conocer están viviendo esta segunda vuelta. Porque acá en Chile el tema de la campaña en este periodo, en la segunda vuelta, ha tenido bastantes críticas, sobre todo por el tenor que han tomado las distintas posturas, ¿cierto? Que se ve mucho también en los intercambios de comentarios que uno ve en redes sociales. Allá en cine, ¿ese tono también se dio o ha sido muy distinto? Mira, acá se viene con un poco más de tranquilidad. Yo así lo veo, porque yo también, yo siempre voté en Chile, o sea, yo sé lo que se está viviendo allá perfectamente. Yo recién llevo cinco años acá, entonces yo conozco el ambiente, sé cómo se vive allá, y la euforia con la que se vive allá es muy distinto. Acá se vive con mucha tranquilidad, casi así como, no, o sea, súper pasado, súper relajado. Bueno, qué grado. Porque tengo los dos, y tengo las dos experiencias, ya es como... Será también porque también está un poco más aislado unos con otros, estar uno llega al trabajo y no, no, no es como allá. Es tema todo el día, todo el día acá uno llega al trabajo y no encuentra de repente ningún chileno con quien... Con quien estar de acuerdo, con quien pelear. Es un poquito difícil. Perfecto. Carolina, mira, hemos hablado con gente allá en Oceanía, nos dicen que gran parte de los jóvenes que están votando tienen esta visa work holiday, o sea, van a trabajar durante las vacaciones, y muchos de ellos dijeron, pucha, estamos algo decepcionados del resultado de la primera vuelta, quizás no vamos a ir. ¿Tú sientes que en Australia puede ser igual? Eh... no sé. Yo pienso que... Pienso que... Tengo la certeza que ahora va a votar más gente, en mi percepción. Bueno, vamos a ver si esa percepción se cumple. Carolina, quiero agradecerte este contacto desde Melbourne allá en Australia para este programa especial de cooperativa, muchísimas gracias, por compartir tu testimonio con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes por contactarnos, muchas gracias. Listo. Un saludo desde Yermas Buenas para la gente que está en Australia. Carolina, un abrazo, cuídate, chau. Un saludo desde Yermas Buenas para la gente que está en Australia.